Por tercera pueden ir a home, lo de segundo y segundo atrás. Momento complicado, batazo a lo profundo por el left field, I can't believe it. Un palo acechao. Corrón con las bases llenas y los toros ponen el juego de un solo lado. Del un cuadrangular a tu salud con los medicamentos enéricos y línea azul. Línea azul, producto con calidad certificada, calidad infanca. Ese jugador llegó sano y seguro con Mechana. Con Mechana vive una vida sana. Anota tú también con un asesor inmobiliario de Mr. Home. Un asesor inmobiliario diseñado a tu medida. Síguenos como arroba mrhome rdferma. Le estaba buscando ese slider, el primer picheo slider y lo fue a buscar. Y me dio a gustar donde salió la pelota. Un batazo de cuatro esquinas con las bases llenas. Honrón con las bases llenas. Así que...